La zona más predilecta, más de élite, la mejor de esta zona, entrando aquí a la playa, con vista al mar, ya está cercada. Lo que los ciudadanos vemos es que cada vez van invadiendo las playas y no hay manera de que llegue una persona o los turistas y veamos de primer golpe el mar. Es una visión muy bonita, pero aquí está esta malla que ya acercaron y que yo pienso que esa es la 4T, les venden o les concesionan en las partes y sencillamente no es posible. Es un error de la 4T, el que sea, el gobierno que sea que autorizó esto, o que compraron, o que vendieron, o que concesionaron. Es un error porque los ciudadanos vemos con decepción que nos quitan la vista al mar y esta es una zona privilegiada. No es posible que nosotros ya llegamos a la playa y lo que vemos es pura carretera, porque ya no podemos ver a la playa. Entonces, es un llamado a la autoridad, que si vamos a seguir así, ¿para qué queremos estas autoridades? Que se venden, que concesionan, que les gana la cohesión económica. Hay otras áreas acá que podrían haber concesionado, ¿por qué no construyen en esta parte de aquí atrás? Aquí está la entrada principal de la playa, ¿por qué no construyen en esta zona? Y dejan la vista a todos los ciudadanos hacia el mar. Y aquí ya acercaron toda esta zona, ¿quién sabe cuánto vendieron los concesionarios? Entonces, es un llamado a las autoridades para que se modifiquen. Es difícil, pero que modifiquen esa actitud, porque nosotros vemos con decepción que la 4T es igual o lo mismo de la corrupción de siempre. Así que, un llamado, un llamado a López Obrador, al gobernador, a México Villarreal. A ver qué pueden hacer para no estar dando esas concesiones o esas ventas en la playa y que nos dejen sin la fortuna de ver al mar cuando llegamos aquí por la carretera. Ya no vemos playa, puros hoteles y puras dunas ahí mal acomodadas. Gracias por la atención, pendientes.